...para que la juventud se proyecte en lo que es lo que más le apasiona a los niños, a los jóvenes. Así que le vamos a Ciudad de Chile. Se le entrega su medalla entonces a Ismael Figueroa, el portero de la Universidad de Chile que se lleva ese premio de la Asociación de Fútbol Andada, año 2016, campeonato de apertura. En lo que fue las semifinales, se eligió al goleador, a Daniel Jaque, del Club Deportivo Real Unidos. Se eligió un jugador que ya hace bastante tiempo le conocemos, sabemos de sus cualidades y por sobre todo de lo que son sus proyecciones. Hoy creo que lo dejó reflejado en la cancha, así que se premia como el mejor jugador a Matías Saldía, del Club Deportivo Universidad de Chile. Así que se va a entregar el segundo lugar que lo ha obtenido el Club Deportivo Real Unidos. Como presidente andaba a Yona Canzalina, quien recibe la Copa del segundo lugar. Queremos felicitar al flamante campeón y un fuerte aplauso para que pasen adelante a recibir medalla el Club Deportivo Universidad de Chile. En lo más íntimo, en un lugar muy importante de su lugar, que acredita como los campeones del campeonato de apertura andaba año 2016 a la Universidad de Chile. en nos va a entregar esta participación este es el rincón por eso ahí está el niño, felicitaciones pero como alguien me viene son de rivales, pero tengo que felicitarles como de chocolate Ramal entonces recibe la copa deflamante campeón del club deportivo Universidad de chile año 2016 campeonato infantil Andada ¡Bien! ¡Bien! La asociación Andaba San Carlos agradece, primero que nada, el compromiso y la responsabilidad de cada jugador, a cada hincha, a cada simpatizante, a cada papá, a cada mamá, que se han dado cita en esta tarde para apoyar a sus hijos. ¡El LL Universidad de Chile! ¡Vaya, váyanlo! ¡Vaya, váyanlo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Navarría, váyanlo! ¡Buenas todas mejores que la otra persona! ¡Buenas todas! ¡Vaya! ¡Vaya, para acá, para sacar una foto, ¿no? ¡Cámbrenos! 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 ¡Adiós! ¡Gracias yo! Gracias.